¿Qué es así barato? ¿Eh? ¿Qué? Bastante alto Bastante alto Allá es donde te digo que estaban las casas inundadas Allá Ayer en el día, aquí ¿En el día? Sí En la noche Ahí se ve el agua ¿Mande? No, pero te dice esto Ahí se ve el agua en la noche Ajá Muy bien ¿Qué es así barato? No, 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 no. No, 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 no. aquí fue donde donde avanzamos de aquí para adelante un poquito pero aquí son 31 millas a ver cuántas millas son de aquí a donde son tránsitos ah ok, ah si te fijaste? ahorita son 2.31 millas ok y si no acordamos de irnos allá a ver cuántas millas son aquí llegamos a la 1 iba a ser la 1 o pasaba la 1 allí empezó tráfico y aquí salimos casi a las 6, yo la de las y su noche aquí donde estaban las vacas era la 1.20 o 20 para la 1 no, la 1.20 ahí es la 1.20 ah si, ahí está donde estaban las vacas no, ahí estaba el señor en la casa ajá, que se asomó por ahí y ahí está no se ha movido ahí está la ventana por ahí o a lo mejor es un muñeco mira fíjate, no hay nada detrás no sé por qué ese día ya está el tránsito no sé por qué ese día ya está el tránsito ah, pues estaba trabajando ahí yo creo que cerraron sí un rato sí por eso estaba el tránsito ya está el tránsito ya quedó el pasto todo inservible para caerlo como porque está lleno de lobo ya no sirve no, pues si le está lleno de lobo está lleno de tierra ¿se acuerdan ahí como iba de esos plantas? sí sí, las plantas era en el kilómetro 7 sí, no se descuenten con